Música Giovanni Moreno es uno de los estandartes del fútbol nuestro, de nuestro país. De hecho, pasó por equipos interesantes como Atlético Nacional, el Racing, y unas jornadas interesantes del fútbol precisamente nuestro. Y ha aportado también con su talento en un momento para crecer nuestro fútbol también. Estamos haciendo este sondeo de la tarjeta verde, Giovanni. Hablamos de que es una tercera tarjeta que no castiga, sino que premia todas esas acciones de juego limpio antes, durante y después del desarrollo del partido. ¿Qué opinas dirías, Giovanni Moreno, en un momento también de la aplicabilidad o la favorabilidad de una tercera tarjeta que no te castiga, sino que te premia esas acciones de juego limpio? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que probarla, pero no está mala la idea. A veces uno se queda fuera de campeonatos por tarjetas amarillas o por expulsiones, y no está mal también que el equipo que sea más respetuoso, más cuidadoso, o que sea más limpio, por decirlo así, tenga una ventaja sobre estos equipos que pegan y sean más sancionados. Entonces, no lo veo mal, parece una alternativa chévere, que hay que practicarla y esperar que se pueda apoyar, porque así hace que el deporte sea mucho más sano, por decirlo así, más limpio. Y sobre todo que hay unas cuestiones de respeto también, por el contrario también, y ustedes que se vuelven como referentes o íconos de una juventud, de la vida, de pronto esos valores, y que también emergen en el fútbol, también monta también una posibilidad de que esto se funcione de alguna manera también, Giovanni, ¿no? Sí, como te decía, a futuro puede ser una buena alternativa, como te decía, primero para proteger a los jugadores de esos que juegan bien, que los castigan, que les pegan tanto, los jugadores rivales se tomen un poco más el tiempo para pensar lo que de pronto una tarjeta los puede castigar y teniendo a favor esa tarjeta, pues pueden tener un beneficio. Obviamente porque estamos proponiendo que, por ejemplo, por cada cinco tarjetas verdes alumna una amarilla, diez alumna una roja no violenta, veinte una expulsión de cuerpos técnicos. Entonces hay una jugadoridad también, en un momento dado también, una ganancia también, en un momento dado también, un gana-gana también para el deportista que le aplique también el juego limpio. Claro, porque si tenéis algo a cambio, lo vas a practicar. Una cosa es que se hace el equipo más limpio, pero no tenéis ningún beneficio por ser, digamos así, buenitos o nobles. En el fútbol se ve mucho eso y, claro, imagínate, uno perderse una final por acumulación de tarjetas y esta tarjeta te pueda salvar y puedas competir. Entonces creo que está muy bien pensado y sería muy interesante que lo aplicaran. Gracias, Giovanni. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.